El presidente tenía que convocarse a elecciones. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que el tribunal electoral puede mandar un proyecto de ley modificatorio y si no lo hace, ya cualquier diputado o senador debería presentar el proyecto de ley modificatoria. Por eso no sé si existen diputados senadores de oposición. Nadie dice nada. Ojo, ha fallecido el candidato a gobernador de comunidad ciudadana, que creo que tienen diputados senadores. Siguen falleciendo candidatos en la ciudad del Alto y en varios lugares. Que ellos mismos no presenten esta noción de modificación del calendario electoral y suspender hasta que baje el nivel de contagios o por lo menos lleguen las vacunas, ya estamos viendo que hay poca humanidad y de verdad nos preocupa bastante eso. ¿Usted exhorta entonces a los parlamentarios a que tomaban esta modificación? Les reitero, por lo menos hasta ahora, porque yo he sido parlamentario de oposición, pareciera que no hay, no dice nada, no habla nada. Tanto nos criticaban a nosotros antes, ahora ellos están con la guitarra y no lo pueden hacer. Sería bueno que se fijen en el tema de la salud de los bolivianos. Eso sería interesante. Gracias. 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 Gracias.